Y este, la verdad fue, es que no es el vendedor como lo manejaron, no es el vendedor el que está detrás de él. Es una sola persona de nombre Alejandro Cházares, el que tiene 15 carros de gelatinas en el primer cuadro de la ciudad. Estos puestos de gelatinas son tolerados, no son puestos fijos o semifijos. Estos puestos pueden andar caminando y pasar el centro o pasar el primer cuadro de la ciudad sin que sean molestados y sin que se les diga nada. Pero lo que nos vienen ocasionando es que este grupo, por órdenes quiero entender del dueño, del patrón, se están instalando y se están volviendo fijos. Aquí te puedo mencionar y te puedo enseñar fotos, tengo todas las fotos de todos los establecimientos donde se están poniendo fijos y no se mueven. Entonces, enfrente de la lonja, pues tú sabes que no hay ningún gelatinero. Entonces, aquí también trabajan Gonaise, Nieves, todos. Y entonces ellos pasan vendiendo, le dan una vuelta al centro y se van. Entonces ellos también vienen a reclamar, bueno, ¿por qué ahora los de la gelatina sí se pueden quedar fijos? Nosotros también nos vamos a quedar. Y si eso, un solo vendedor tiene, una sola persona tiene 15 puestos de gelatinas, si nosotros permitimos que se queden, al rato todo el centro va a estar inundado en puestos ambulantes. Nosotros estamos, yo sé que tienen que llevar un sustento, sí, lo sé, lo reconozco, que tienen que llevar un sustento a su familia, que tienen que llevar, pero no es la manera. A todos se les da la oportunidad de vender, de pasar y vender, pero esta persona es la que lo está dejando que se pongan fijos. Y no es el vendedor. A lo mejor un pobrecito vendedor, él va por un salario. Es el dueño el que le dice, ¿sabes qué? De ahí no te muevas. De ahí no te muevas y es una manera de provocar a la autoridad. Pero yo tengo las pruebas suficientes de todos esos puestos, son de un solo dueño. En Independencia, por ejemplo, frente al ADEO está otro. En la 5 Oriente está otro. Independencia, Oriente, frente a Plaza Cristal está otro. Y estos son de un solo dueño. Que estos, yo reconozco que tienen que llevar el pan de cada día, pero de manera ordenada. Si ellos pasaran con sus carritos y pasaran caminando, no habría ningún inconveniente. Pero todos los que te estoy diciendo, ahorita pueden constatar. Si ahorita bajas, están ahí. Y si nosotros toleramos a él que se quede ahí de semifijo, al rato va a venir otra persona y se va a colocar. Y al rato otra persona se va a colocar y se van a inundar las calles. Nosotros estamos actuando conforme al reglamento. No quisiéramos que pasara esto, la verdad, pero sí tenemos que tener el orden. Una ciudadanía me pide que limpiemos, estamos limpiando. Pero lo del gelatinero esto es el patrón, el dueño de todos esos 15 carros, el que le está ordenando que se metan al primer cuadro de la ciudad. No sé que haya trasfondo, si las cuotas que les ha pedido él son muy caras o las cuotas son muy elevadas y tienen que sacar pobre gente su venta, o lo está haciendo de manera para provocar la autoridad, que esta persona está diciendo que se metan al primer cuadro de la ciudad. ¿Algo más que decir nada? No, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Estoy para servirles. No, vamos a aclarar, Regín, que la multa se dio por la agresión a la autoridad, no por el que estuviera ahí. La multa se dio por la agresión a la autoridad y también se decomisó el carrito. Aquí están las fotos. Se decomisó el carro, se le entregó al dueño, no era, y ahí tengo fotos también, que el dueño no era la persona que se fue detenida, sino llegó el patrón, el que está atrás de él, y se llevó el carro. Entonces yo también le dije, bueno, tienes 15 carros, no estás creando mucho problema. Y estás trabajando, estás deambulando por acá, y no puedes estar fijo. Si estás dando empleo, sí, yo entiendo, si hay empleo, estás dando empleo, sí, pero que hay una manera ordenada, porque no solamente tú eres el único comerciante del centro.